unirme al azul creo o unirme al anaranjado mira maría maría te vas a unir al anaranjado ya hola a todos chicos si si hola a todos chicos como están aquí volvemos en el rock ahora si ya oye y esto porque no es una pelota no sé a ver gente como es que bacansísimo por el amor de dios yo no sé que estoy haciendo la verdad debe meter la bola aunque en esta ocasión es el disco no el papu casi mete ahí en el rojo discretero en el rojo ay que bobo sentrame la sentrame la sentrame la sentrame la hola la no la metí ahí en la centro la centro no no fue yo ni la toque papu muy 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 no la reventaron al papu eso te pasa a papu por soplón por soplón hola larry como estas que te cuentas para que te digo que no si si no hay que no puede estar al otro lado miren aparecen niñitos si entra Jair si entra no 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 papu metela hoy día me siento mejor ya puedo decir te revela que Andréma no la bola la bola oye ese gallazo hermano que tal que tan nero o este es mas intenso que las partidas normales oye confirme Romeo oye siento que hay como saltar ya se uy vamos para el otro lado vamos oye sabian que hay otro modo para poner poderes no detiene no otra vez la falle hola Jace como estas no 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 ah como si el de Jota ey mira mira esta sentada de Romeo mira esta sentada de Romeo con quien con quien este con quien eres yo me quedo otra vez esta conmigo marijo y Romeo es que si es Romeo no ¡Papu! 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 Yo me quedo atrás defendiendo No sé qué estoy haciendo, es que no me gusta que este xilo con los ticles A mí tampoco me gustaba, pero ya me acostumbré a más homenillos ¡Uy! ¡Papu! ¡Sus! 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 ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Qué joder! ¡Much! Uy, sorry, sorry, leemos la gente Es que me voy a, debí voy a dejar un comentario aquí por interna ¡Pero sí estamos! ¡Romeo, mete gol, Romeo! ¡Mete gol! ¡No, no, no! ¡Yo, el mio! ¡El mio! ¡El mio! ¡Es mía! ¡Neeeeh!!! ¡Gרך! ¡Gol! ¡Weeeeh! ¡Wshshshhh! ¡Lámaré, el Chuch! El Ámbara de Jota Uy, peligro Oye que no sirven para nada ustedes No te metes Emael No, no, este man de No, y Jairo la mete Bien Jairo, bien Te mamaste Jairo, te mamaste Mira Jairo, mira Jairo, mira Jairo Míralo, 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 míralo Míralo, 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 se le empuja Se le empuja, se le empuja Oye, una pelota ¡Vamos Jairo, vamos Jairo, tú solito estás haciéndola Que no entiendo Oye, Ema Siempre debes alternar entre el espacio Ema Y nada más Ese es el truquito Una vez sepas eso, ya todo es fácil Romeo, todo tuya No ¿Quién va a comprar cuadernitas? A ver hijo mío A ver hijo mío Ya Romeo, ahí está el amargo Digo, ahí está el acentro Romeo, ahí está el acentro No, lo fallé, lo siento, lo fallé Muy arriba, fue muy arriba A ver hijo mío O me la centran, o me la centran O me la centran Centrado, centrado A ver, miren chicos, yo digo Yo digo que nos cambiemos de equipo Yo contra Con dos Me voy al Fortnite 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 Oye, Jairo mató a Romeo Le dio nozco No, no, no Déjame, déjame meter Déjame meter el disco Déjame meter el disco Ya miren gente, yo digo que cambiemos de equipo Yo digo que cambiemos de equipo Mira, yo con Ema y Marijo Y tú Romeo con el Jairo y el Papo ¿Y el Emanuel le botas al Emanuel? No, por eso, yo con el Ema y Marijo ¿Y cómo cambiemos pues? Eh, creo que debemos darle listo otra vez Y al siguiente partido ya cogemos otra vez Supongo Denle todo listo gente, denle todo listo Ema, ¿qué te pareció? O sea, es intensa Es intensa, pero Pero cuando le agarras el toque Ahí sí te va a gustar Hola, Dimar, ¿cómo estás, brother? Tranquilo, déjame Ya, mira, mira ¿A qué equipo? Equipo azul es mío ¿Ya? Todos al equipo azul Emanuel y Marijo No, Jairo, tú debes ir a tal vez Ay, bueno Ya Voy al naranja Sí, vete al naranja Yo me voy con Marijo y el Emanuel en el azul Ya, yo voy a ser portero Emanuel y Marijo Anden, ataquen Uy, uy Oye, oye Bien, bien Bien, Emanuel Sí, sí, me morí No El portero se va a quedar aquí defendiendo como nunca, brother Uy Sacada Anden, meten Anden, meten, gente Anden, meten, goles ¡Meten la bola! ¡Meten la bola! En el rojo ¡Uy, no, qué bruto! Ay, lo siento ¡Wii! ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí presentes A ver ¡La saco! ¡La saco! ¡No! Bien, bien Regreso, regreso a la portería Porque si no Ay, ¿cómo freno aquí? Ah, sí, para atrás No, déjame aplastar para adelante Ajá, ajá La única manera es Dejar de aplastar para adelante No, acá no se frena No Ah, E, I, O, U Uy, 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 uy ¡Uy! Aquí no va a pasar Aquí no va a pasar la bola Entiéndanlo Aquí no pasa la bola ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? No Jairo, me robaste mi bolita, brother Mi bolita de tu, bro Uy, me están puenteando, ¿viste? Uuuu Uuuu Ese, hermano, tú eres azul conmigo María también ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Bien, marido! ¡Eeeeh! 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 ¡Oye, yo casi lado! Uuuu ¿Quién se queda en el arco? Quédense alguien en el arco ¿Ven que se cogi bien a mi tim? Uuuu A ver, a ver, la saco, la saco, la saco ¡Jairo, quiero esto! ¿Sabes que no j laser son tan mal Jairo, quédate en el arco idi Jairo Así, Plate Entonces lo voy a decir más seguido ¡Métan la bola! ¡Métan la bola! ¡No! ¡Romeo! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo las entran! ¡Mira qué bonita las entran, Romeo! ¿Qué le pasa a ese hacker? ¡Ay no, hermano! ¡Belleza! Yo me quedo, yo me quedo, vayan, vayan, vayan Vayan, vayan, vayan Así voy a destruir a Romeo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¿Quién la salvó? ¿Quién la salvó? ¡Yo, yo, yo, yo la salvó! ¡Bien, bien, hermano! ¡Así me gusta! ¡Las entran, las entran! ¡Entran, las entran, las entran! ¡No, ya no las entran! ¡Ay no! ¡No, no la regreso, no la regreso! Quedé en el arco, yo me quedé en el arco ¡Bien! ¡Bien, papu! ¡Bien, papu! ¡Tienes que hay alguien! ¡Papo, papu! ¿Qué pasa? ¿Qué no hablas? ¡Es que papu estás concentrado! ¡Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Me escuchas! ¡No! ¡No! ¡Jero! ¡Jero! ¡No! 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 Jairo es el arquero de su lado ¡Bien, Jairo! ¡Bien, Jairo! ¡Estás bien, Jairo! ¡Estás bien, Jairo! ¡Estás bien! ¡Vamos, Jairo! ¡Mete gol! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué difícil es cuadrar! ¡Ay! ¡No! ¡Era un culazo! ¡Era un culazo! ¡Ese era un culazo! ¡Me da mucha... ¡Uuu! ¡Pero por qué no se cuadra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuu! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Regreso a mi zona! ¡Regreso a mi zona de arquería! ¡Rupro! ¡No me pase! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Cómo grita, bro! ¡Qué intensa la gente! ¡No, papá! ¡Vamos, vamos, papá! ¡Dale, dale! ¡Anda, andas! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Este es mi momento para huyar! ¡Uy! ¡Centrada! ¡Centrada! ¡No! ¡El Jairo! ¡Le va a botar! ¡Le va a botar! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Papu! ¡Uy! ¡No! ¡A ver, hijo mía! ¡Oye! ¡Quién es ese arquero, por Dios! ¡No deja meter ni una! ¡Dale, dale! ¡Lleva la recta! ¡Lleva la recta! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese es! ¡Ese es papu! ¡Dijiste! ¡No! ¡Yo soy el arquero aquí! ¡Aquí nada se me escapa! ¡Mos! ¡Emmanuel! ¡Están solos! ¡Emmanuel! ¡Hola, Isabel! ¡Cómo estás! ¡No! ¡Métela, abuela! ¡Métela, abuela! ¡No! ¡No! ¡No la metí! ¡No! 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 ¡Métela, abuel! ¡Entra, abuel! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra por la pelota! ¡No! 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 ¡No sabía como... oye eso eso no me piden duro, no me piden duro ganamos, ganamos gente que les parecen los equipos, esta balanceado o quieren cambiar? esta balanceado, esta balanceado ahora si te esta gustando mas Zema el papa no habla, el papa no habla ya yo me uno al azul al azul hijo mio, azul muchas gracias Larry intenta coger las bolitas enojado anda cogiendo velocidad y intenta matar a los muchachos a cualquiera osea solo debes ir debajo de ellas osea encima de ellas oye muchas gracias Demar por eso me gusta no hicieron un buen no 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 le dejen que entre esa es hermano esa es nooo hay que tienen el arquero de Jairo brother oye tu que me golpeas no me golpeas ay muchas gracias muchas gracias porque me gusta muchas gracias yo me quedo en la zona de de la alquería uy no romeo romeo no me voy a la alquería me voy a la alquería me voy a la alquería nj gano otra vez oye muchas gracias no choco contra el poste no me lo creo no me lo creo me lo creo era un malazo ahi vale romeo nada que romeo aqui romeo ya no es hacker uy uy no 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 ya compartido oye muchas gracias a Isaac uy no 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 la has entrado la has entrado la has entrado uy eso es no 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 agarrame hijo mio a mi no me vengas aqui a molestar con la pelota no 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 la saco nj la saca y Jario la tapa ay uy para allá para allá no no uy vamos es que Jario esta ahi el arquero no esta el arquero no esta el arquero no esta no 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 goool mira 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 yo voy a dar el poste yo voy a dar el poste y le doy su remate eeeeh muchas gracias a Isaac por compartir muchas gracias a todos gente por estar aqui espero les este le este gustando la partida uy me cuyo un momento ya quiere meter goli lo vamos a revesar es que lo vamos a matar a ver hijo mio hijo mio me voy a la porteria ay no ay no ay no ay no ay no ay no es el momento de nj es el momento de nj es el momento de nj que bien que bien que bien que bien flamento marca esta entrada alguien metalo meta la bola no no a y ee franchezco niu jajajaja muchas gracias a ay que sale oye ema, ema, ema ahora nosotros somos franchezco ui uy uy a que le pasa mas cariño para nj por dios No He encontrado un buen rival Por fin Un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Uy, no No Romeo Tengan cuidado con Romeo, gente Tengan cuidado con Romeo Dijeron Les entro, les entro Eva No, no, marido, estamos adelante Toda tuya, Eva, toda tuya No, 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 no Sal aca, sal aca, perro No No No, no, gol, gol No Ya terminaste de ver Death Note Ah, brother Yo lo vi recién este año, eh Me gustó mucho ¿Qué es Death Note? Sí, yo recién lo vi Uy, no No No, no Yo estaba en la alquería, no Mira, mi auto Miren, miren que estoy haciendo en la portería Mi auto Me quería dar vuelta Pero mi auto no se quería dar vuelta Mira, mira, mira Mira qué hago Mira, mira, mira Uff Es mi venganza, Spanky No, 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 no Emanuel, toda tuya Toda tuya, Ema Esa es, Eva, esa es 30 segundos Céntreme la gente Yo la centro Alguien Gol, gol de chilenita No Gol de chilenita Esa era A mí todavía me quiere meter el gol A mí no me meten la bola Ya he dicho No No, va a ganar Por 3 segundos No, no No, porque 1 a 1 1 a 1 No, no ganamos Ganamos Ah, nosotros ganamos Ay, sí, sí Yo pensaba que había perdido Ni sabes cómo tapaste Solo sé que se dio vuelta A ver, hijo, mírame Vámonos al listo Vámonos al listo Está balanceado, eh Sí, sí, sí Está bien reñida Mi equipo el azul El definitivo Dale, papo, el arco Ya Aún no puedo creer Que el line murió Oye, ese final Yo no me lo esperaba O sea, yo pensaba Que al final Iba a ganar El Buena, Romeo Eh, eh, eh Ok 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 Mira, mira lo que hace Romeo Mira lo que hace Mira, mira Ajá, mira, mira Mira Otro me va Y me da un golazo No lo creo O sea Uno quiere jugar acá Tranquilito Y otro que mete gol de frente Uy ¿Estás centrada? ¿Estás centrada? ¡Vámonos al listo! ¡No! 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 ¡No salte! ¡No salte! Es que no tenía Turo Quería saltar Con turo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no salta bien? ¡En mi momento! ¡En mi momento! ¡No! ¡No! ¡Ya está centrada Para ellos! ¡Uy! 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 ¡Error! 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 ¡No! ¡Otra vez la fallo! ¿Qué me pasa en esta? ¡No! ¡Dale! 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 ¡Centrada! ¡Para alguien! ¿Centrada? ¿A dónde? ¿A tu casa? ¡No! ¡No! ¡Hasta el cielo, baby! ¡Hasta el cielo! ¡Oye! ¡Qué pedo! ¡Madreo! ¡Qué te pasa! ¡No! ¡No! ¡Otra vez la va a meter gol! ¡No lo creo! ¡Qué le! ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa a este nene! Creo que ahora voy a ver Tokio Gubi ¡Ah! ¡Esta también es bestia! ¡Mira! ¡Desde media cancha, hermano! ¡Gol olímpico, men! ¡Gol olímpico! ¡Saquen ese hacker! ¡Saquen ese hacker! ¡Saquen ese hacker, baby! ¡Saquen ese hacker! ¡Saquen ese hacker! ¡Saquen ese hacker, baby! ¡Un golazo! ¡Un golazo! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡No se da! ¡Oh! Yo un ratito me había distraído ¡Otra vez fue Romeo! ¡Otra vez fue Romeo! ¿Qué tiró? ¡Ay! ¡No la tapé! ¡Eres el bicho! A ver, gente Yo me quedo atrás Yo me quedo atrás ¡Ustedes vayan! ¡Vayan por la pelota! ¡Vayan por la pelota! ¡Eso! 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 ¡Salten! ¡Salten! ¡Gol! 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 ¡No! ¡No! ¡Chinijota! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡No! ¡Ay Dios mío! Esto es peor que un partido de verdad Bro, te envié Enviaré estrellas Pero soy por él No te preocupes, manito Con tal que te diviertas Yo soy feliz ¡Bien! ¡Bien, mané! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Salió! 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 ¡No! Yo pensaba que iba a entrar Ay, pero esto no salta, hermano Ya, terminé ¡No! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Pero déjame saltar! Voy a la portería Muy bien A ti mismo, sácalo todo ¡Se entraba! Aunque se fue para el otro lado, brother ¿Qué tira? ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bien! ¡Ema! ¡Brother! Estás intratable ¡Chachamadre! ¡Esa brota! ¡Esa brota! ¡Esa brota! ¡Esa brota! ¡No! ¡Cómo me la roban! ¿Qué no veo, brother? ¡Buro que necesito la mira! ¡Sí o sí! Hoy estoy más concentrado que nunca ¡Salta pelotita! ¡Salta pelotita! ¡No! ¡Pelotita! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás pelotita! ¡No! ¡Ya! ¡Te la pasé! ¡Romeo! ¡No! ¿Qué le pasa a ese Romeo? ¡No! ¡No! ¡Salvada! ¡Salvada! ¡Vica! ¡No! 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 ¡Golazco! ¡Vuelas jamás! ¡Mira! ¡Qué culiado eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira como yo la salvo, bro! ¡Ela salvé! ¡No me la creo! ¡La vida salva tan bonito! ¡Saquen a eso! ¡Saquen a eso! ¡No! ¡No me la por eso! ¡Salten! ¡Salten, gente! ¡Porque si no! ¡Buena! ¡Uy! ¡O no me quito otra vez! ¡No! ¡Uuuu! carita fachera dice oye esta si esta mas perdida que perdí oye que le pasa a Jairo nada que ya brother aqui estoy yo es mas toda tuya Emanuela falla no bien bien a ver a ver yo me pongo en el arco es mi momento no otra vez carita fallera carita fallera no voy a meter gol de zurdilla le dice el nene de zurdilla oye que le pasa eso se ve como si fuera hot wheels no se como se escribe en 3d la madre pinche nj nj paga durisimo chicos chicos esta centrada la centro otra vez centrada centrada meten gol por dios no no vamos a meter gol Eman Eman metete metete salta salta no ahhh ahhh mira y me esta como la pelota tambien puedes ir osea cuando apretas la A te das una voltereta hacia la izquierda por que no dices eso osea no solo puede ser para adelante puede ser para atrás para adelante a la izquierda a la derecha i a ver hijo mio o also o o las que estan a los costados de intentar llegar lo bastante posible salten al menos para que la pelota no vaya de frente asi asi no va a saltar la pelota pero bueno no importa..no importa Aún podemos ganar, yo lo sé No Nada que ya, bro Nada que ya No Bien, bien, ya No, otra vez Bien, Emanuel Saludad, saludad Uy Ya, papi, sácala No lo creo No lo voy Bien, bien, bien Uy, uy, uy Romeo, Romeo No, no, no Golazo Nada que golazo No Romeo, déjale, déjale La falla, la falla, la falla No, bien Ahí está Oye, marijo Marijo Mete, mete, mete el cuervo Mete el cuervo, marijo Mete el pata Mete, mete Llave inglesa Pero mete Vamos, Romeo Oye, nos están Nos están torturando Oye, salta de aquí, perro No, otra vez No, otra vez Que le centro la pelota Que decime Me quedo en el largo Miren, miren, miren Romeo Romeo está esperando atrás Fue el cerdo Ya, gente Miren, yo me quedo atrás Y ustedes vayan adelante Pero salten Salten, salten Para que no tiren la pelota de frente Buena, buena Buena, buena Oye, Emmanuel Fuera No Uy, pero sí En mi momento, en mi momento Es mi momento No Mi momento falló Fuera acá, fuera acá Fuera, fuera Que te dé nitro en la panza Dice Esa partida está más perdida Ah, eso sí Nada, amigo Aquí no vienes a decirme Que me vas a meter gol Vayan, chicos Ema, Ema Baja, baja, baja Ya bajé Ya estoy abajo ¡No! ¡Gol! 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 ¡El primer gol! ¡El primer gol! ¡Esa es! ¡Esa es, hermano mío! Rodrigo, muchas gracias Por tu me gusta Me siguen esa nota Que valgo Dice Que valgo Salten, salten Bueno, me quedo en el arco, gente Vayan ustedes a por él Me voy al arco Me voy al arco Dale Papu, pásamela A la izquierda A la izquierda Papu, pásamela ¡Uy! Aquí no me va a meter más gol, brother A mí no me va a meter gol Oye, Daniel, muchas gracias Por tu me gusta, brother Oye, ya me gasté la voz Por tanto grito ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Gol! 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 ¡Si! ¡Si te romé! ¡Si te romé aquí! ¡Si te romé! ¡Si! ¡Cómo calcuro! ¡Gol! ¡Es mi jota! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No! 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 No, pero yo puedo hacer este gol ¡Solo yo puedo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Voy! 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 ¡Al centro! ¡Todo suyo, gente! ¡Todo suyo! ¡El que está ahí! ¡El que está ahí! ¡Va por acá! ¡Va por el centro! ¡Bien, hermano! ¡Bien! Está centrada, gente, para ustedes. ¡Feybu O.G.T! ¡No me avisó! ¡Oh, my God! ¡Uy, uy! ¡No vale! ¡Por qué, Facebook? ¡No te aviso! ¡No vale! ¡Pero bienvenido, Rodrigo! ¡Bienvenido de vuelta! ¡No! ¡Daniel! ¡Bienvenido, brother! ¡No! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡No! ¡No! ¡El es el Papu! ¡No! ¡Deje solo el arco! Se me pasa por dejar solo el arco. ¡No! ¡Por qué me meto aquí! ¡Ya, gente! ¡Es toda nuestra! ¡Es toda nuestra! ¡No! ¡La parió un Papu! ¡La parió un Papu! ¡Céntramela! ¡No! ¡No! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Gracias! ¡F hashtag! ¡Bueno! ¡Yo la pegué! ¡No la pegué mal! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Acho que nada más el gol! ¡No! ¡Ya, me la ves! ¡Oye, oye, oye! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Por qué me destruyen! ¡Qué sad! no hermano ya vamos 2 2 1 2 1 45 goles se metió el jairo que tiro con el mío cuatro ahí están en la para no no ni siquiera hacer los botones lo que yo sólo sé para acelerar y para hacer nada dale dale jairo a darle listo jairo con clic derecho el saltas y doble clic derecho es como que da la vuelta hoy y el jairo voy a jugar a ver se fue pero se fue miren yo digo que romeo vente al lado azul y manuel vete al lado naranja yo me quedo con romeo o sea ustedes tres contra nosotros dos hasta que venga el mira si te pones escape a cambiar equipos y te sale ah no ahí estamos ya estamos ya estamos y entonces lo somos dos versus tres y ahí va y romeo romeo debemos ganar esta debemos ganar esta hermana no no bien romeo bien no acá se mete codo se mete fierro se mete de todo ganejo si dice la fijan a c centrada c centrada y también uy un golito a y el lento el papo la sigue el lento el lento el lento el lento el lento Voy por detrás Regreso al arco Regreso al arco No, no, le fallé No, me fui muy atrás No Ahí estaba, mira, ahí estaba yo Pero le fallé, le calcule mal No me lo creo ¿Por qué? Es el autopontado Hijo mío Oye, es mi momento No, ahora ya no es mi momento Ahora sí ¿Quién fue ese? Ese fue Marijo Marijo Romeo Centrada épica, por favor Romeo Te ayuda, te ayuda, te ayuda Te ayuda, te ayuda Sacada, sacada Todavía no sé cómo cuadrar la pelota O sea, debes jugar con las paredes Intenta hacer su ángulo de choque Y gol 2-1 2-1 Es que lo vamos a reventar Es que lo vamos a matar Quédate en el arco Tú mismo eres, Romeo Bien, Romeo, bien Sacada, sacada, sacada Centrada, centrada Centrada, centrada Centrada, Romeo No, me voy a la torre Digo, a la torre Uy Ay, no, que chueca Que chueco por dos Romeo Uy 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 No Romeo La quito No No Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, en el último momento Mira, en el último momento Fili la toca Yo la toque al final ¿Por qué le dio a Romeo? Eso 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 es falla Falla en la madre Oye, yo el Google No tengo Si tú te vas a regalar Allá Vamos, chicos Vamos, vamos Guerren, guerren Voy atrás, voy atrás Yo compartí Otra vez el stream Oye, ahí está Muchas gracias, manito Oye, no me salen las compartidas Oye, ¿qué tal? Ay, sí, Daniel ¿Quién fue? No Bien, Anuel No, lo siento, Romeo Sé que te fallé Te fallé Como equipo Mira, ahí está Buena, buena, buena Estaba bueno No Es que tenía miedo De tocarla Hay que se meta La hardcore Me maten, roca Perdón Ay, normal No, no tiene sentido Mira Mira, mira Es tuya Es tuya Mira, no es tuya Ahora es mía Ahora es mía Ahora es mía Ahora es mía No Marijo 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 Es mi gol 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 No No la creo Por centímetros Le fallé Centra Centra Épica Salga Fuera Llego Con toquecito Con toquecito A mí no me vienen Con esas Venga, mira, mira Yo la estaba sacando La acomodé La acomodé Y la metí Así de simple Ay, no Qué asco Uy Quita, quita, quita 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 Centrada Esa es una centrada No A ver, hijo mía Ustedes tienen la pelota Es mía Es mía No 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 Ya van dos veces Que me va de trino Uy Sacada Salvada Es tuya Es tuya No 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 Falta No No se falta No se falta Uy Brother Gigi Hermano Mira, mira, mira Mira, mira Es mía Es mía Es mía Fuera aquí No No me alcanzó el nitro La cosa es Me dejarán Me dejarán meterla Uy Fuera acá Fuera acá No No Uy 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 Lámpara 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 No, pero Bien 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 La salvaste Es mía Cuando vas a tirar gol Es preferible Que saques el espacio Porque cuando lo tienes fijado en la pelota Va a ir a otra dirección Esas cosas no me dicen Sucio No, es que esas cosas Me olvido decir De las fue Bien 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 Qué le mató Ahí es la música Eh Quién Quién han puesto música Quién han puesto música Bien hermano Quién me ha puesto la música No 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 Esa es Esa es No Ya Vamos Vamos No Me la vas a quitar Este es mi gol 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 No Me está metiendo KB No quieren que la meta NJ se Fue volando con su Rayo láser Silencio 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 A ver Déjame Déjame Por el NJ Le bajo Al volumen El papo Oye 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 Ya me he quedado sin voz Ya Esta de aquí Uy No A ver hijo mío No Ya Ya No 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 Oye Oye Lámpara 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 de Manuel Sin sombra araña Sin sombra araña Sin sombra araña No 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 En todo el palo De Dios En todo el zapallo Le pegué Loco Ay Dios Es mía Es mía Es mía Es mía Dios mío Mira 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 Yo se la desvine Ay Caramba Oye Esa Mijota hace trucos No vale No vale Mira Ah Mira Les explico Cuando ustedes dan un clic Mira Escuchen Escuchen El salta En el arriba Y como que lo empieja Para abajo Ah Por ese miren Cuando saltan También pueden usar el turbo Cuando saltan También pueden usar el turbo No, no, no Romeo ¿Dónde estás mi Romeo? Centrada Romeo, toda tuya Romeo ¡Gol! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Mira ese! ¡Mira, mira! ¡Mira ese equipazo, brother! ¡Mira ese equipazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy! ¿Me voy a ganar? ¡No me voy a ganar! ¡No! Aún no sé meterla como Romeo ¡Centrada Romeo! ¡Gol! 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 ¡Hacker! ¡Hacker! ¡Maria! ¡Hacker! ¡Gracias, Rita! ¡Me alto la I! ¡Alelele! ¡Todo tuya Romeo! ¡Pero me voy, chicos! ¡No! ¡No marijo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Chao Yo se que no quieren pero no es mi competador Que bruta Esa jugada magistral hermano A la siguiente uno si viene conmigo Mira con la llego Jugadasa brother Jugué con tu mente Es tuya Es tuya Dile al papu que me meta un gol por mi Dale Ya escuchaste papu, mete un gol por marijo Que bruta Ese aeropu se reinicia, no lo tienes que esconder No te creo Emanuel esta rompiendo el teclado Emanuel esta rompiendo el teclado hermano Pasen esos hacks Osea Nosotros solo estamos jugando recien un día No te preocupes brother Ya mañana vas a estar rey Donde Ese en una funda Acá abajo Ahí en ese punto Ehm Dije que vas jugando años Ya en esta terraza No pero osea Eso hace tiempo Y yo no juego después de eso Y lo juego de vez en cuando Por eso no mas tengo estas esquines VAMOS ROMEO VAMOS ROMEO Se activo los hackers dice No VAMOS ROMEO ESA ES ROMEO Te la centro Oh no Esto es tuyo Romeo No puedo hacer nada al respecto No se pelee No se pelee No se pelee Nooo otra vez lo fallo VAMOS ROMEO VAMOS ROMEO VAMOS ROMEO VAMOS ROMEO Aprende aprende Uy 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 No ROMEO Es un chiste Es un chiste Dale papo dale 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 Es mia es mia Ay ya me lo traté Ay es mia No Ya me lo traté Bien Romeo bien Si Moriste No Cumpliste con tu misión hasta el final F por Romeo Pobrecito manita Pero al menos metió hoy Esa es la buena Mio mio Nooo yo no se deshela como tu Uy 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 GOL 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 VAMOS ROMEO SUBE SUBE El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero A ver Ságanse gente Ságanse vamos a jugar en 4 vs 4 Pero nosotros Pero nosotros vamos a hacer los equipos Si te gusto Me voy al garaje un ratito Y vamos a cambiarnos al otro A la otra Aquí está mi otro carrito Uff 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 Mira mi escarabajito Muchas gracias muchas gracias No 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 te vas Invítame porfa al que sea líder Eh Emma Yo también ya dejé partidas Ya dejaron partidas Ya se van Voy al baño Tu Romeo Estigo aquí A ver Entra entre Vengase 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 pa aca Papu Vente Papu lindo Papu hermoso Papu precioso Con hacker cualquiera Con hacks cualquiera Dice la madre No 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 Hemos puesto hacks Ahí está Nada Nada A mi no me tengo miedo Como dijo A ver le voy a poner ya para una vez jugar ¿Quieres jugar con poderes? Hay que jugar con poderes Modos extra Ahí si no está pues no sé Cómo es con poderes Eh Rumba O sea Vas a poder usar O sea Vas a tener como un guante Que va a disparar más larga Digo Vas a tener más distancia Para disparar a la bola Vas a poder congelarla con hielo Que La vas a Vas a tener super velocidad Otro vas a tener un imán Que vas a llevar a la pelota A ver Esto si va a ser difícil Así que Yo nunca jugué a este modo de juego Siéntate sincero Si ven a la mano derecha abajo del todo Ahí dice 10 Cierto Cada vez que baja hasta 0 Le va a cargar su poder No no yo estoy lejos Si era mía Era mía A ver a ver a ver Emma ¿Quieres jugar al super poderes con esto o Emma? Eh no Ya me voy ahorita Pilas más tarde si esta Esta bacana Si si me gustan Dios mio Pilas chicos Pilas Emma Pilas Más tarde en Minecraft A ver si jugamos Dale dale Yo Una horita Y diez Voy al Minecraft Ok Tengo la de golpear brother Tengo la de golpear brother Bien Golazo hermano Golazo Mira 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 Usar el poder de la ebullición Atrás de la tormenta Ya salió el NJ O sea son las diez allá no? El mía El mía El mía No Ay puta Toda suya gente Toda suyas Eh yo no Voy a jugar en el combo Uy Mira 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 miren como esta en la raya Mira como esta en la raya Esta es mi pelota Que les parece este modo de juego? Mejor? O les aburre? Que te pasa? Chico! Es el hijo de sumami Esta es tambien dificil para meter la pelota brother Oye Tengo el imán eh Otra vez Suave suave con los poderes Suave con los poderes Me agarro me agarro me agarro la pelota Bueno vete pelota vente 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 Noo Uy por que tengo toro? Por que tengo toro? No se como fui tan rabio pero bueno Que se andan por ahi Hola chicos Hola marijo Hola Romeo como esta? Hola manito como esta Lucifer? Fuera aca Noo Oye por que me golpea mucho? Oye muchas gracias Lucifer por eso me gusta Noo Noo Oye esta esta mas dificil para ganarla brother Con los super poderes es super random Esa central estuvo muy buena Ay dios mio que lindo dios mio bebe Ay dios mio que lindo dios mio bebe Mira 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 Hola Michele y Amalia Por lo visto no? Hola marijo No quiero No Ayer tome Bien Romeo Es que ya tengo guarapo Voy 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 Uy Es la entrada Nooo Me olvide que aca hay una como semi Semi ida para atras Aquí estoy, aquí estoy yo, aquí estoy yo Nada que ver hermano Nada que ver Aquí nadie se salva Uy que tiro Uy 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 Sacada sacada Muchas gracias por ese me gusta Romeo sacala sacala Uy No me lo creo El imán Necesito mas velocidad Necesito mas velocidad Sale aca Necesito velocidad Necesito velocidad No me voy a salir Oye 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 que le pasa a este nene? Me esta atrayendo a el no lo creo vente acá pelota bonita romeo vete vete romeo vete romeo un amon no marijo oye tengo un arpón que es eso oye oye que le pasa a mi carita oye es en serio no vamos a meter otro gol mira Emma la congelo digo Emma romeo la congelo y tu le tiras esta como el suelo de los carros dale Eric vente vente nos falta uno todavía puedo jugar con que la nada que ver hermano nada que ver what confirma no marijo hoy día no micro micro si a ver a ver a ver a ver vete la pelota por favor oye que le pasa a este loco centrada centrada no vamos a quedar en empate brother que raro f ay dios mio romeo confío en ti tu mismo eres hermano no voy voy pero los 3 no es que el gol está más adelante está medio raro uy 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 esta gente sabe jugar espinas no no tenía las espinas ese nene lo va a matar lo va a matar no no ganaron aunque para eso eres hoy si mira lo míralo míralo ay no que bien papo quien si juega no a este modo de juego o nos vamos al modo juego normal a ver que tira salganse un ratito gente porque voy a invitar al eric salganse un ratito salganse gente a ver voy a invitar al eric a ver eric hijo mio vente por acá ay dios mio que lindo eh salieron romeo eh papu si no holi eric papu eh romeo más tarde yo sigo aquí dale dale ya le estoy dando listo ay que estrés con ese modo de juego no no me gustó me uno al di uy el primer grupo no ha cambiado que cuantos somos ahora ah que somos 3 se fue el papu si ahorita estamos en otro en otro disco eric estamos en el disco del micro porque están los demás y pues por el momento vamos a quedarnos aquí un ratito va bien al otro porque solo están romeo tú y yo ah si oye romeo vente el de rocklib romeo vente al chat del rocklib vente tú también marijo vente ahí está y ya está están listos chicos si capitán estamos listos no los escucho eric todo tuya ay dios mio dios mio dios mio dios mio dios mio dios mio no hermano romeo centradita me voy para atrás voy 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 no la falle le voy a meter salvada salvada hijo mio le mete en gol romeo esto si saben jugar mira lo que ha hecho mira directito en toda la esquina ¿qué? mira 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 no me ganó me ganó mira otra vez otra vez no me ganó no me parece la llamada what yo te veo aquí eric mi manchitas quiere salir mi manchitas quiere salir un ratito romeo voy a abrirle a mi manchitas oi 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 creo que mi manchita quiere ir al baño luego lo voy a sacar ah no ya no estoy feca ya no estoy feca romeo centrada centrada romeo uish te hicieron una salvada eh te necesitan jugar golpe no bien te la quito no te la metió por ti no es que se me la topó dentro de suerte mira 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 no en el discord no me aparece la llamada en el discord si si bro estoy en el discord ahí si ya no sabría decirte no te preocupes serio no te preocupes tú tranqui tú tranqui uish uy 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 el mio el mio no va a retroceder uish gol un gol un gol épico hermano mira mira rebota y yo voy con todo por atrás guau hola 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 te pide disculpas el eric un gol miro miro es mío vamos 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 sacó bien 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 sí lo devolví lo devolví ¿Qué más? ¿Romeo? ¿Romeo? ¿Te la sento? ¿Te la sento? No, ya se fue Bien Aquí no me va a meter gol A mí no, señores y señores Solo tenemos que aguantar un minuto más Un minuto más Esta creo que la voy a tapar yo Me la tapo, me la tapo, me la tapo O quizá me meto gol No, no, hermano Voy al arco, voy al arco Esta mía No ¡Romeo! ¡Erik! ¡Sálvenla! ¡Lo siento! Sacada GG, gente GG ¡Dímelo! Bien, Eri, hermano ¡Sí, también se va a jugar, ¿eh? ¡Pacatabum, pacatabum! ¡Wii! Nadie va a meter gol en mi arco Nadie mete la bola donde no ¡Wii! Ya, 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 ya No, la fallé Es que soy Es que soy No, me fui un poco muy Digo, me fui muy a la izquierda Digo, a la derecha ¡Oh! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Es Romeo! ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Qué te pasó, Romeo? ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡Mírenme, mírenme! ¡Por querer sacada! ¡Romeo, tú nos llevaste a la muerte! ¡Tien segundos, mírenme! ¡Cuatro segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a ir a desempate! ¡A menos que se den unos pros y la metan! ¡No, no, no! ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡Tú ya! ¡Mírenme, mírenme! 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 ¡Uy, hijo mío! ¡Hijo mío! ¡No! ¡Pernimos por un punto! ¡Pernimos por un punto! ¡Qué tryhard! ¡Y yo estuve ahí! ¡La fallé! ¡La fallé! ¡Si yo lo hubiera tumbado! ¡No, no hubiera metido gol ese nene! ¡Tres, feo! ¡Está bueno, bueno! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Mírenme, mírenme! ¡Mírenme, mírenme! ¡Mírenme cómo nos demuestra su hardcore! ¡Mírenme, mírenme! Espero que digan que quieren la revancha ¡Mírenme! 32, 28 de... ¿De qué? ¡Ah, de pin! ¡18 de pin! Sí, sí, sí Sí, sí, Eric Estamos en el Discord Del Rock Lee Y no sé por qué no a ti no te sale Porque aquí estás Aquí yo te veo, te veo desconectado A ver, me voy a abrir Otra vez el directo Y abrimos También voy a cerrar ya El Discord porque cada rato Se me abre y me confundo de De pestaña Ahí está, ahora sí Ya está, más organizado No No hay jugadores suficientes para comenzar ¿Qué tira? Ah, se fueron, los del otro equipo se fueron Dale listo, dale listo Dale listo Porque los vamos a reventar Es que Los vamos a matar Oye, tenemos ping, oye Que sea, tenemos mucho ping ¿Romeo? ¿Por qué no me voy a hablar Romeo? Me sigo esa nota Ya estamos, ya estamos Preparando motores Me dicen Francesco Ahora sí, ya te vi Ya te vi No, hermano Me voy a quitar Me voy a quitar Bien, Romeo Bien, Romeo Te la iba a robar, Romeo Te la iba a robar Si no, si no tenías turbo Te la llegaba a robar No me la creo Por poquito, hermano Por poquito Me quedo atrás, me quedo atrás Protegiendo el arco No me la creo ¿Cómo me voy a fallar esa? No, 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 no En mi zona no Guanten, guanten, tranquilos ¡Wiii! Sacada Uf, hay un arquero en su arco Uy, uy, uy Eri, Eri Me está tomando Voy, voy, voy A la portería De aquí Nada va a pasar Bien, Eri, hermano GG El dinero es dinero El dinero es dinero Esa es Es mía, es mía Gol, gol, gol Gol Oye, ya se me está yendo la voz Ya se me está poniendo ronco otra vez ¿Qué tira? En toda la esquina Se lo metí Toda tuya, Romeo Uy ¿Qué tiró? Hola, feo ¿Qué tiró? Oye, si falló Andá demasiado Son los nervios Son los nervios What? Hermano Hermano Romeo 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 Centrada Centrada Romeo Centrada No No La creo La manga Se tiró La agarró Todavía Me sacó Pásamela, Romeo Pásamela Centrame La agarró No Me quedé en el largo Por si acaso Yo voy a ver el hueco Donde entrar Y ahí le doy con todo Y ese era mi huequita Mi momento de brillar No Uy 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 Estás enterada No No Debió haber corrido antes todavía Voy a Voy al arco Voy al arco pero no lo voy a apoyar mejor no voy a peor us muy bien pero no hay doble defensa muy bien 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 hoy creo que eric se nos perdió a uno a no ver está aquí y si quieres y aquí me voy a confundir no lo voy a me agarré algo de turbo acción no porque me quitan esa chamangame hoy estos están difíciles para meter hoy en mi arco no no que te hicieron licuado dice romeo no no estaba posicionado lo siguiente romeo romeo todo todo bien bien romeo bien bien eric eric wow brother lo que acabo de presenciar mirala 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 lo tira por encima ah bueno de ahí otro toquecito y ganas el de eric se va a jugar eh voy 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 toda tuya eric toda tuya no había arquero en el en el azul no hermano ya no llegaba ya no llegaba quise llegar a tiempo pero no 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 pude hay que saber eso se está complicando más de lo que creí voy a es mía es mía es mía jajaja uy me lo digo me lo digo alguien centrada romeo nooo oye pero vamos cuatro goles en que momento hemos metido dos goles eh ah tu metiste dos goles verdad gg 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 manito chichi el dinero es dinero el dinero es dinero eh claro alexandro eh después que termine este directo empieza el directito del minecraft hoy día toca minecraft juego minecraft eh jugamos también el fortnite también jugamos el among us el césar me recomiendas pero que recomiendas pero mejor en el rock league que te puedo decir mano y yo yo también estoy aprendiendo aún pero o sea lo que yo hago es esperar atrás siempre espero atrás porque casi nunca nadie quiere ser portero y ahí te salen las oportunidades para meter gol cierto romeo pero sigo diciendo que no soy tan bueno jajaja hasta que hora vas a jugar eh juego aún cuarenta y tres minutos más y de ahí nos vamos al minecraft gente soy nuevo y casi no se y de ahí uy manita pues con el tiempo vas a mejorar más bien cuando miras a la pelota ay espera espera que voy a sacar esa cuando yo voy a meter gol o bueno cuando intenta meter al arco dejo de mirar a la pelota porque si no se va a mover se va a mover la pelotita la pelotita no lo creo es mía es mía es mía vamos romeo vamos romeo anda romeo romeo no voy a la izquierda digo voy a la derecha no 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 me voy para atrás me voy a ir a largo 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 ay le voy a practicar eso sacada uy te le ibas a entrar pero el nene me ganó estoy a tuya roben no 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 uff 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 casi le doy de lleno y va a rebotar bien hermano bien uy quien le tocó yo pensaba que le iba a dar a eric ah lo dio el azul el azul le dio el toque final mía no yo estoy lejos pero bueno amor mio amor mio romeo a ver 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 voy a largo voy a largo es mi momento es mi momento lo siento eric te golpeé nj yo 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 soy bien pro yo apenas tres días si si eric si eres un pro eres un pro la marqué mal la marqué mal lo siento romeo te decepcioné uy yo también he citado algo de turo brother pues no se la centraron voy voy maté a uno jajaja sin querer queriendo ay hijo mio hijo mio hijo mio sacada sacada en mi arco nadie me va a meter otra vez sacada no eric tu mio eres esa es ese es eric paun chica paun que mango no no uy 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 lo mataron al eric no no voy a largo voy a largo ay brother la fallee la fallee la he metido de lleno no me lo creo ahi estuve yo para pararla pero no mira 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 me voy de derecha a su madre nooo que voy a tuya a ver eric a ver eric no se si sabe el truco yo no se el truco mia romeo toda tuya centradita nooo solo debí darle un toque solo debí darle un toque solo debí darle un toque y otra centradita creo nooo otra vez sal de acá puerco nooo me voy a meter el gol creo no la fallo y no le iba a tocar vamos romeo vamos vamos romeo vamos uy golazo golazo eeeh dinero es dinero golazo brother golazo el eric me dio un toquecito y me mando volando un buen disparo di serio uuuu uuuu 2 tuya eric romeo cualquiera de 2 por lo visto les ganaron la pelota no? nooo fuera aca esta manga ya estoy protegiendo la zona de impacto eh se ve con eso ojito con eso tu que quieres manito no me vienes de aqui a querer meter gol si mi nooo sacada nooo ay sacada otra vez uuuu gol gol broder gg gol de chilenita eeeh ese es una chilenita brother gg 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 pero un rito se te hace deporte a ver qué tiraron creo que se salió no es lo que usted está a ver si se salió se debe esto que hasta comió vamos a un rito a cambiarnos de furgoneta en la furgoneta oeste juguemos entre nosotros no es que somos muy pocos pues sólo somos tres pero somos tres y no tengo más gente 3 donde está esa las llamas las llamas de hobgill me gusta me gusta y este que sea un verde verde chillón y este como un que se vea que sea de este color y me voy a dejar la sombrita es más me dicen el padrina mira brother que piola me gusta me gusta no pao chico pao wachiquuchuchuchuchuchafter wachiquuchwa wachiquuchwa wachiquuchva wachiquuchwa en el mismo día en el mismo día imagina Tu mi madre es Eric Romeo, voy a ir a dos Fíjate Romeo Bueno, estoy solo por el momento O así parece Así parece Romeo Tapa, Romeo, tapa ¿Sabes cuál es el orgullo de El salvador, Fernanfloo Wachi 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 Sí, claro, claro Me mandaron a volar No, hermano No, Romeo Romeo está así Romeo Golazo Golazo, hermano Golazo Mira, mira Esa centradita con ese toque majestuoso de Rex Creo que se fue Romeo Sí, parece que sí Sí, se fue Romeo Se quedó acá Rex Acción, Toro No A ver, la voté ¿Qué le pasa a esta gente? Está bien agresiva Oye, te votaron, Romeo Sí, me llamaron Dale, dale, me salgo Pero déjame meter este gol No, no lo creo Y bueno, salgo, salgo Salte, Eric, salte A ver, hijo mío ¿Por qué se salió usted, joven? Wachi, wachi, wachi Oye, me encanta en serio Cómo me ha quedado mi carrito Me encanta Y esto, este sombrerito Me da el toque de El padrino Déjame, lo voy a poner, no sé Voy a poner Uh, ya, con esto Más que suficiente Soy el padrino De ley que soy el padrino De ley O si no, este es de dinero Uh, 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 uh Bueno, ahora sí Le doy a trío Romeo, ¿estás ahí? No ¿No estás? Uf Entonces F, ¿no? Dale, Romeo Dale, dale, dale Y yo quiero usar el delantero Pongamos camionetas ¿Cómo es eso? Hay otro modo de juego Que se llama camionetas Yo recién lo instalé ayer Yo también Y hace mucho tiempo No lo juego mucho Que digamos Yo estaba lejos Así que No era tanto Mía Uf Salvada, salvada Bien Un lanzo No La fallé En pleno disparo Que hice Lo que ando Son de otro país Ah, sí, sí Yo sé, pero Pero sí vi Fenderfro Yo llegué a ver Fenderfro Cuando estaba en YouTube todavía Cuando todavía hacía sus videos De él mismo Muy bien La saco, la saco ¿Yo también? No No Uy Uy No 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 Hubiera estado épica Que le metiera ahí Oye Mejor Ahí la reventó No 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 Ahí la mató Eric Qué coraje brother Qué coraje El queso lo mató Digo, el queso metió No 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 entiendes Esta moteado Pero por que no hablas? Osea cual existe? Creo que esta en celular Pero igual Osea para que esta? Si no hablas Uy 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 ¿Se entra? ¿Se entra? No Romeo Romeo ¿Dónde estas? ¿Dónde te veo? Oye Rimo Yeah Toda tuya hermano Toda tuya Lo que quieras Y mas Toda tuya Ahí le meto caña Ahí le meto caña Ahí le meto caña No ya no ya no Ahora si Ahora si le meto caña Y esta es entrada Nooo Debe irme Debe irme Debe irme Debe irme Debe irme Debe irme para que ustedes la agarren Ufff Uy maté uno sin querer Jajaja Jajaja Nooo Repollo Ese repollo lo ha metido largo Mira solito, solito ha metido largo Y Romeo si tu lo tocabas le vienes a meter mas Nooo Si hubiera llegado antes Si lo hubiera sacado A usted que hace la mentira esta pelota Como que te reventaron no hijo Me quedo atrás protegiendo el arco ya Creo que era y voy a proteger No 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 Yo me quedo yo me quedo Anda anda corre corre Yo me quedo aquí Nadie va a pasar Vamo Romeo apóyalo apóyalo Esto va tuya Romeo Uy 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 Creo que necesitan un nj eh Que triste men Que triste Ya tengo el momento para brillar Ya tengo el momento para brillar Marcada épica Nooo la fallo otra vez Uy se mete el Si no hubiera estado el al medio Si no hubiera estado el al medio El otro se chocó contra el pared Ya voy rompiendo dos coches eh No 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 Ruego porque me muevas Oye ese man se el autogon No No Y le dejo solo el balón No Y le dejo solo el balón Si no F Ya no ganamos Nooooo Nooooo No vale no vale No ganaron por dos No ganaron por dos Ay Que nos pasa Romeo Ayer estábamos Que jugando con los muchachos Sacamos todos los tráiger Tráiger Si no Yo también creo eso Ya pero bueno Vamos al siguiente Vamos al siguiente Me voy a preguntar el lema Quiero entrar verdad Muy bien después de esto Tengo que Entrar Minecraft Y después de entrar Minecraft Ya voy a Hacer tareas Tengo bastantes Ahí te las entro No No puedo sentratela No Puedes sentratela Porque Me habían estorbado No 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 Uy El leri El leri se la vengo Nooo Uy Maté a uno sin querer Creo que le estoy agarrando la técnica para destruir coches Ufff Bien Romeo Bien Romeo Eres un pro Romeo Nadie te gana Romeo Es hardcore Romeo Para Romeo Casi te lo robó Si casi te lo robó Toda tuya Mio La sacada épica bro La sacada épica La sacada épica Ya esta marcada 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 digo centrada No ya no esta centrada Ahora si Esta centrada Nooo No la sacada épica MeHS Hijo de su Que es lo que me ha distinto No la sacada épica No la sacada épica No Lo toque con el aspa del carro Uff, golazo hermano La metiste de frente, ojito La metiste de frente Tuya, tuya, tuya No, yo estoy lejos, yo estoy lejos La bien Uff Uff Oye, no me la creo que quiera meterla de esa forma No Casi otra vez la mete el nene Si, si Porque ya está centrada Ya está centrada Y metida Bien Esa es, mi hermano, esa es Míralo, míralo, míralo Solo un toquecito Oye, y acá como se habla Con B Con F Gol Larry Uy, uy, uy Pero bueno, pero bueno No, no Mira la pelota Vamos Romeo Romero Oye, que te pasa Romeo Estás intratable, brother Intratable hermano Gol Gritaría Larry Pero mi voz ya se ha puesto un poco Otra vez está La clanafónica Todo tuyo Como te tuyo brother Es mía No está muy arriba Erick Quería que fuera mía Pero no Estaba muy arriba ya Y mía en toda la esquinita Erick le da Te entiendo Muchas gracias Larry Toma mía, toma mía Ahora sí, ahora sí Me iba a ganar Uff Ok ¡Erik! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Y me rompen! ¡Y me rompen! ¡Digo, me explotan! ¡Me explotan cual palomita! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí, hermano! ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Ahora hay venganza! ¡La venganza es dulce! ¡Entro largo! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Y me la roban! ¡Y me la roban! Voy al arco otra vez ¡Bien, Romeo! ¡Bien! 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 ¡Pero miren lo que ha pasado! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Te empujé con todo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Me la quito! ¡Ganaba ya! ¡Bien! 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 Me hicieron otra llanta Ay Dios mío Me la hagan Dale Oye Larry ¿Pudiste descargarte el juego? ¿O no te permitieron todavía? Cuéntame Oye me gustaría poner la música Esta que se pone del juego Pero no Voy a ponerme la canción de BTS Pero rápida Que me encanta la canción Esta vacanza Su última canción que empezó 1.25 es ¿no? Español, subtítulos no Normalidad 1.25 Ahí está Vamos Buscan No Ahí está Pueden No 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 Gracias. 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 No, amigo! No. GOL! 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 No! Él salvó! Igualmente. Igualmente! Goal! Oye, ¿qué pasó ahí? Mira, mira, tú la tocaste, no sé cómo. Mira, 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 yo la golpeo ahí por atrás. Ah, te empujo a ti, te empujo a ti. No. Yo sentí que la toqué. Pero fue tu carro. Sí. Para darle mejor. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 El Metálico. Metálico. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Si pongo aquí también el Metálico. Lo voy a dejar también el Metálico. Romeo. Estoy aquí. ¿Estás aquí? Ya, ya, dale, dale. Uy. Te haré a dos contra dos ahora. Si, si. Dos contra dos. Este es más fácil. Uy. Erick. Erick. Va a entrar. Dice. Esta es la última. Erick. No. Que sea. No te preocupes. Erick. Ya. Otro día jugamos. Erick. Muchas gracias. Porque eres juego mío. Ay. Me da cosas eso con el moco. Sacada. No. Voy, 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 voy. Comió. Uy, loco. Uy, no, hermano. No. Aún no sé cómo meterlo con fuerza de costadita. Si te sale. De que solo quince con el tapón. Uno. Me voy, me voy de largo. No. No. Debí retroceder. Y qué pasó aquí? Es porque te fuiste, Romeo. Si le de bloquearlo ese mal, no salió el retiro. No salió el recoil. Voy, voy Toda tuya, Romeo No No Rebotó la pelotinha Y Romeo No Romeo No No El niño le empujó para la izquierda Me va a meter gol, me va a meter Uy No, pasé lo menos, pasé lo menos No 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 Es mía, es mía Era mía Tu que quieres amigo, fuera acá Golazo Romeo, golazo hermano, golazo 1-1 No Es mía Es mía Te lo botaron hasta el fondo Romeo No 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 Rebotó Romeo, rebotó No No Romeo Bien Bien Romeo Oye, y me revientan ¿Qué le pasa? Qué falta de respeto a reventar mi autita No Ay El N tiene una mala suerte Uy Uy ¡Romeo! 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 A ver, espero que mis ojos se hayan visto mal No No, mis ojos no vieron mal ¡Romeo! La tocaste Yo la fallé, pero Tú la remataste Uy Hijo de su madre No atreveré a meter igual Bien 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 mal Y ahora Bueno Bueno, te lo marco, te lo marco ¡No! Yo te lo iba a matar gol Acá la estoy fallando yo, eh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Yo me quedo atrás Defiendo Eeeh Intentando meter la mayoría de los goles Tú vete al frente, tú vete al frente Yo defiendo Yo defiendo, yo defiendo Como esa ¡Romeo! ¡Jaja! Los dos nos quedamos callados Miren, miren, miren cómo se quedan aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Romeo! 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 Miren, 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 miren 15 segundos F Bueno chicos Uff Con eso terminamos el directo De Romeo Si es por aqui Nooo Me voy al Minecraft Romeo Bueno te espero ahi Cuida cuida No